Vamos a hablar con Fernando Spoliansky, él es el Secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén. Fernando, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López los saludan. ¿Qué tal, Alejandro? Lorena, buen día para ustedes y la audiencia. Gracias. Bueno, ¿están acercando nuevas herramientas para facilitar cada vez más el pago de las tasas municipales? Bueno, efectivamente, Alejandro, estamos en un proceso de modernización y de digitalización del municipio que ya habíamos iniciado el año pasado, que tuvimos que acelerar el proceso por la propia pandemia, porque el año pasado fue un año muy particular y habría que modernizar el municipio, acercando el municipio a los vecinos y a las vecinas, también en términos digitales para que puedan afrontar el compromiso del pago de sus tributos locales. Y por eso hubo una fuerte tarea del área de modernización del municipio para que la página web, que es neuquéncapital.gov.ar, pueda tener las herramientas fáciles, amigables, para que uno pueda abonar todos sus tributos a través de la página web sin necesidad de ir a las dependencias municipales. Eso, por supuesto, en virtud de la restricción a la circulación que hubo durante el año pasado. Pero eso funcionó muy bien y hoy tenemos una página web funcionando en el municipio que la verdad que es muy fácil de operar con dos o tres clics. Es muy sencillo llegar a todas las boletas de los tributos municipales y pagar incluso a través de la página web en distintas pasarelas de pago como Mercado Pago, o con tarjeta de crédito, o débito, o débito. Hay muchísimas opciones, digamos, dentro de la página web muy fáciles de hacer. Y por eso tomamos la decisión este año, a través de una instrucción del intendente de Mariano Gaido, de evitar el envío de boletas de papel, el método tradicional que cada una de las casas le llegaba a sus tributos locales. Porque eso tiene dos, digamos, dos aspectos a considerar. Primero, el ambiental, porque obviamente menos cantidad de papel circulando en la ciudad. Y segundo, el costo que implica la impresión y la distribución de esas boletas. Hicimos un corte, de cualquier manera, en 60 años. Es decir, los mayores de 60 años están recibiendo sus boletas, la mayoría ya las recibió en sus casas. Es decir, es un sector etario que se le dificulta a veces acceder al manejo de la computadora, no tienen quien lo ayude y demás. Entonces, tomamos la decisión de que a los mayores de 60 le íbamos a enviar igual la boleta y así lo hicimos. Es decir, progresivamente estamos yendo hacia un municipio absolutamente digitalizado y sin boletas de papel. Pero bueno, observamos que hay mucha gente que por algún otro motivo se le dificulta el manejo de la computadora o no tiene acceso a internet. Y por eso es que dispusimos también, entonces, una especie de combinación de ambos métodos, del digital y del presencial. Y por eso ampliamos los mayores de atención en tres dependencias municipales, en el salón, en el palacio municipal, en Novela y Godoy y en la delegación Progreso, ampliándolo de 8 a 18. Y entonces cualquier persona puede acercarse a cualquiera de las tres dependencias municipales y solicitar allí su boleta de pago, su recibo de pago de cualquiera de los tributos locares e incluso pagarlos, porque en esas tres dependencias hay un pago fácil donde uno puede también abonar allí sus tributos locales. Así que tenemos una amplia cobertura del pago de los tributos locales. Hemos enviado mails masivos a todos los vecinos y vecinos de Neuquén, así que muchos han recibido un mail también con sus boletas. Y también hemos dispuesto un QR, que es ese código de lectura rápida, digital, en distintas dependencias municipales, donde uno con el teléfono saca una foto, lo escanea y allí hay un instructivo también para acceder a la página web. Así que entendemos que hemos cubierto todas las posibilidades para que este mes de enero, que es un mes particular para los tributos locales, porque tiene un vencimiento semestral adelantado con un 10% de descuento, y si estás adherido al débito tenés un 10% más, y si pagás el semestre y no tenés deuda, en el segundo semestre tenés un 5% más de descuento. Así que la sumatoria de los beneficios en el año es del 25% que cumplís con estas tres condiciones. Así que es un mes particular para los tributos locales, y es una buena oportunidad de acceder a esos beneficios si tenés la decisión y por supuesto la disponibilidad para pagar el semestre adelantado. Fernando, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Qué composición tienen ustedes en el cobro entre lo que es digital y papel? Bueno, avanzó muchísimo el año pasado. La verdad es que el acceso a la página web para pagar tributos durante el año pasado se incrementó sustancialmente. Eso por supuesto que tuvo que ver con la pandemia, o tiene que ver con la pandemia, porque obviamente había restricciones en la circulación, y el hecho de haber facilitado la página web de hacerla más amigable, permitió que muchas vecinas y vecinos puedan acceder y al ver que era fácil, paguen directamente a través de la página web del municipio. En aquel momento ingresaban aproximadamente unas 40 personas por día, y lo hacían solamente con clave fiscal, que era como estaba permitido. Así como hay clave fiscal de AFIP, de rentas, también había una clave municipal para acceder a tus tributos. Nosotros, aparte de la clave fiscal, también permitimos que ingrese todo el mundo sin clave fiscal, ingresando tu nomenclatura catastral, o tu patente, o tu licencia comercial, o tu número de contrato de cementerio, podías acceder a tus cuentas tributarias. Entonces, y eso facilitó. Y de 40 personas diarias pasamos en una primera instancia a 250, y luego se estabilizó en 450 ingresos diarios. Así que eso es muy bueno, es un buen indicador, y hoy estamos aproximadamente, el año pasado se pagaban un 20% de los tributos en el año en forma digital, y ahora estamos casi en el 70%. Así que ha sido un incremento significativo de la digitalización y de la modernización del municipio. Ese es un buen indicador, Alejandro, y por supuesto que en tiempos de pandemia colabora también con la cuestión sanitaria, el hecho de que la gente no esté circulando, no tenga que hacer fila, no tenga que instalar, y bueno, es una buena oportunidad para pagar tus tributos desde un teléfono o desde una computadora, en tu trabajo, en tu casa, en donde puedas estar. Fernando, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Alejandro, un abrazo.